El secretario de Educación Daniel Esponda informó que ya se comenzó a hacer efectivo el pago a los docentes y se comprometió a trabajar fuertemente para cumplir con el salario el 20 de cada mes. A la vez anunció que se renegociará el estatuto del docente. El cuerpo de defensa del exmandatario Juan Orlando Hernández está a la espera que se dé una respuesta al recurso de apelación que ha sido interpuesto contra la resolución del juez ejecutor de conceder la extradición solicitada por Estados Unidos. El expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, Guillermo Matamoros, considera que aunque en el Congreso Nacional se derogue la ley del empleo por hora, la misma no va a desaparecer. Sigue la baja de contagios por COVID-19, pero con carnavales como los del fin de semana, en mayo tendremos otra oleada de casos, advirtió el profesional de la medicina Carlos Humaña. El Hospital Móvil de la Ceiba, que está herméticamente cerrado y sin ningún funcionamiento, está generando una factura de 80.000 lempiras mensuales, denunció este martes la doctora Silvia Bardales, directora del Hospital Atlántida. Autoridades y sector transporte redoblarán la seguridad en buses y taxis, anuncia la subsecretaria Yulisa Villanueva. Nosotros estamos haciendo acercamiento de trabajo con los transportistas, expresó la funcionaria. El abogado penalista Abel Orellana señala que unas 40 demandas se han presentado en contra del Instituto Nacional Penitenciario por despido de policías. La pobreza, la desigualdad, la discriminación, la violencia, la impunidad marcaron la situación de los derechos humanos en Honduras durante el 2020, de acuerdo al informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los estudiantes de Honduras mantienen el tema y la concordancia interna en los textos que escriben, pero necesitan adecuarse al propósito y género sobre el que se les pide escribir, así como mejorar la ortografía, según un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Los médicos internos del Hospital Mario Catarino Rivas en la zona norte del país no llegan a un acuerdo con autoridades de salud, por lo que siguen en paro de labores, solo atendiendo emergencias. Este ha sido un resumen de Noticias Nacionales. Para Notifides les informó Lilian Flores. Proposte el Barros de la Ciudad